Música Acá usted para escribir este libro tuvo que tener encuentros, algunos muy dolorosos. ¿Cuál de todos estos lo marcó en ese momento cuando hizo estas reuniones con estas personas? Bueno, tuve un encuentro durísimo que fue con el paramilitar Ramón Isasa. Es un hombre que tiene ochenta y tantos años hoy en día, pero que tuvo una guerra feroz con mi padre. Mi padre terminó asesinándole a uno de sus hijos, a John Isasa, y le hizo más de una docena de atentados al propio Ramón Isasa, que era el jefe, uno de los grandes jefes de la ultraderecha paramilitar de Colombia. Y quien estaba al mando, digamos, del área que rodeaba la hacienda Nápoles. Entonces, para tener un poco el contexto. Llegar a ese lugar, en las inmediaciones de la hacienda Nápoles, hasta en una reunión, esto fue el año pasado, esto no fue hace años, esto fue muy reciente. Sabiendo el poder que todavía ostenta ese señor, fue difícil. Y cuando llegué al momento y al lugar de la reunión, me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy padre de un hijo y podría no contar esta historia después de la reunión. Y me sorprendió muy positivamente como uno de sus hijos, fue el primero que se me acercó y responde al alias de terror, y me dijo que teníamos que mirar hacia adelante, que lo que había ocurrido en el pasado, ahí debía de quedar, que me agradecía mucho que yo estuviera ahí para poner la cara y para saludar a su papá y para hablar con él, y que teníamos que mirar hacia el futuro, respetarnos mutuamente y seguir hacia adelante en el camino de la paz. Y eso fue algo muy tranquilizador. La misma actitud encontré de parte del señor Ramón Isaza, quien además estuvo muy abierto a contar todos estos hechos criminales en los que él también tuvo participación, y me autorizó a publicarlos literalmente. Ellos también han accedido, estuvieron en la cárcel y han pedido perdón a muchísimas de sus víctimas, están en ese proceso también de reinserción en la sociedad. Y creo que fue, qué más legítimo que el hijo le dé voz a los peores enemigos de su padre, para que digan cualquier cantidad de cosas sobre él y publicarlas como en este libro. Creo que era la mejor manera de poder acceder a ese Pablo Escobar en 360 grados, en toda su dimensión verdadera, no solamente desde el afecto de un hijo, sino también desde el odio de sus peores enemigos. ¿Y el estar frente a frente con Aarón? Eso fue un encuentro bien difícil con Aarón Sil, el hijo de Barry Sil, agente de la CIA, porque ocurrió en Ciudad de México el año pasado, y yo pensaba que yo sabía algo acerca del perdón y de la reconciliación, en virtud de mis charlas con tantas víctimas, el pedido de perdón público que he hecho hacia ellos y demás. Y Aarón me sorprendió porque él me escribe sus primeras palabras, y de hecho así es que comienza el libro. Él me pide a mí que yo debo de perdonar a su padre por haber estado él dispuesto a entregar al mío y a toda su organización. Yo nunca me esperaría eso de una víctima, que alguien me diga, tú debes de perdonar a mi papá, que lo mató tu padre porque estuvo dispuesto a entregarlo a la autoridad. Realmente es increíble el nivel, la evolución espiritual de esta familia Sil, que han llegado mucho más allá, han hablado con los propios gatilleros, los que alaron el gatillo y mataron físicamente a su padre, manifestándoles su deseo de perdonarlos y que no albergan rencor en sus corazones hacia ellos. Entonces es sorprendente cómo en distintas culturas y latitudes el perdón es universal, sin ninguna duda. Usted, como hijo de Pablo Escobar, y ahora en su actual vida, ha tenido oportunidad de realizar muchísimas giras y visitas a otros países. ¿Qué ha encontrado con la gente a la que usted le habla de la realidad que vivió? Mira, yo he encontrado un fanatismo extremo por la figura de mi padre, exacerbado por este fenómeno de las narcoseries a un nivel que se escapa a mi capacidad de comprensión. Estuve en una gira por Europa y, por ejemplo, para citarte algo pequeño, estuve en Lituania, un país que realmente conocemos muy poco. Es un país pequeño, no tiene apenas y llega a los tres millones de habitantes. Me sorprendió ver cantidades de personas afuera de la librería donde yo iba a firmar los libros y no solamente me pedían que le firmara su ejemplar, sino también sus teléfonos, sus tabletas, sus guitarras. Me parecía que ya estaba como desbordado el tema de la... Porque mi mensaje siempre es que yo no estoy hablando de una estrella de rock. En principio yo estoy hablando de mi padre y estoy reconociendo sus crímenes. Y fue una persona que le hizo mucho daño a mucha gente, también le hizo mucho bien a muchos otros, pero es más recordado por sus actos criminales que por sus actos de bondad. Y no debemos confundirnos, mi padre no es una estrella de rock como para que yo vaya a firmar guitarras en su nombre. Porque acá hay muchísimas víctimas que les debemos respeto. Entonces creo que hay una exacerbación, hay una fanatización en torno a su figura. Hay una adoración de su actividad criminal. La cantidad de personas que llevan tatuado a mi padre es sorprendente. Jóvenes de todas partes me escriben, me mandan audios amenazando como lo hacía mi padre, diciendo plata o plomo, o dejándose el bigote o peinándose de costado como lo hacía él. Es como que este fenómeno ha hecho parecer que mi padre fue verdaderamente el Robin Hood al que todos llevan adentro. Y han logrado estas narcoseries contar la historia de una manera que atraen a millones de personas incautas que se sientan frente al televisor a que les cuenten una historia que no es real y que por supuesto los confunden al final. ¿En qué momento de su vida usted decidió que para sanarse usted y su familia tenía que escribir libros? Mira, el primer ejercicio que tuvimos en ese sentido fue con el documental Pecados de mi padre que fue publicado en el 2009. Fue un documental que dentro de esa estructura y esa base cultural me permitió acercarme acercarme a las familias de personajes asesinados por mi padre, como es el caso del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, o de los hijos de Luis Carlos Galán, quien su padre fue asesinado en el año 89 por la organización de mi padre. Con lo cual me sentí en un contexto que me permitía acercarme a ellos desde ese lugar y eso fue lo que me abrió la puerta en el futuro para el primer libro, Pablo Escobar, mi padre, y posteriormente para este. Después de ese evento documental continué en un proceso de reconciliación que no termina con las víctimas, que no me cansaré de hablar hasta con la última de ellas porque creo que he asumido la responsabilidad moral por los crímenes de mi padre y con todo respeto he ido a todas las familias, a cada una de ellas, a pedirles perdón por esos actos violentos de los cuales yo nunca me sentí orgulloso. Entonces es increíble el nivel de aceptación que he tenido. No podría mencionarte un solo caso de alguien que me haya dicho o que me haya tirado la puerta, que me haya cerrado la puerta y me haya dicho no te quiero recibir o no quiero hablar contigo de este dolor. Y eso es muy esperanzador para mí porque yo creo que al día de hoy he hablado por lo menos con un centenar de familias víctimas de la violencia de mi padre y en ninguno de los casos he sentido rechazo, sino al contrario, unos corazones muy nobles y dispuestos a perdonar.